Música Largaron el premio, solo una feira. Salas a la delantera, por ahí de la pista de número 4, Pernigotti, saca venta a casa del 1, Trendy Topic. En la tercera colocación, el 2, Abnegado, más atrás viene ese plan del número 7, Buen Romano. Este procede el 5, Tolopolo, cierra a marcha el 3, Acuaboy. Van a enfrentar el poste que demarca en los mil metros, lo hace como puntero el 1, Trendy Topic, marca el camino, cuerpo de venta a casa del número 4, Pernigotti. En la tercera colocación, se viene sacando el número 2, Abnegado, abierto, lo hace el número 7, Buen Romano. Van a abandonar ya las rectas del frente, sin variantes, siempre marcando el camino, el 1, Trendy Topic, mantiene venta a casa del número 4, Pernigotti. Pernigotti viene avanzando el 3, Acuaboy. En la cuarta colocación, por fuera el 7, Buen Romano. Este viene apareciendo el 2, Abnegado, cierra a marcha el 5, Tolopolo. Van a enfrentar el poste de los 500 metros con el 1, Trendy Topic, marcando el camino, mantiene venta a casa del 3, Acuaboy. Tercer ubicación por el 4, Pernigotti. Los campeonatos hacen seguirse al tiro, derecho a final. El 1, Trendy Topic, mantiene venta a casa del 3, Acuaboy. En la tercera colocación, el 4, Pernigotti. Cuarto, Abnegado, el 7, Buen Romano. Más en la vez, el 5, Tolopolo, Pérfolo, el 2, Abnegado. Descuentada, su última, 150 metros con el 1, Trendy Topic, mantiene venta a casa del 3, Acuaboy. En la tercera colocación, la zona número 4, Pernigotti. Descuentada, su última, 50 metros con el 1, Trendy Topic, clara venta a casa del 3, Acuaboy. Tercer, 4, Pernigotti. Cuarto, el 7, Buen Romano. Más en la vez, el 2, Abnegado. Cierra, marcha el 5, Tolopolo y cruzaron el disco. Más en la primera colocación, el 4, Pernigotti. Más en la primera colocación, el 1, Desde el 4, Pernigotti. ¡Suscríbete al canal! Más en la primera colocación, el 3, A, Pernigotti.